vaya entonces papi elmer elmer no se porque el me dijo que me iba a ayudar y todo pero hasta el momento no me he visto nada de el mi hijita aquí mi hijita allá usted no me dice nada ni nada o sea que el quiere que vos le pidas ajá y yo como le dije a usted no papá no 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 si es su voluntad si el ve los videos va y dice a mi hija le faltan tantos yo le voy a ayudar con tantos por las cuatro ventanas desde que empezamos el me dijo mire me mando hasta la foto de un alcance y me dijo todo lo que esta aquí va a ser para su casita y el lo que me dijo siempre usted no me dice va ahorrando todavía va ahorrando prestáselo a camarón y después se lo paga y en cambio el diablo que hace me dijo usted no es como el diablito el diablito me dice y necesita cualquier cosa ah diablito claro yo le digo vaya me dijo hacer esta misión yo me dijo y yo te encargo de eso me dijo vayas ah está en pediche no diablo no diablo si es que el volante era para mi para allá yo me agarré para la sucia no es paja y ganando tu sueldito si ganando tu sueldito y aún así pidiendo y como que no hay todos los domingos como yo choco natelo en la puesta también y aún así pidiendo hemos perdido más que en Madrid nos quedamos mal en Bayern es en Bayern los tíos los tíos el PSG te quedó mal mañana va a ser el día yo ahorita le puedo mandar un video a Elmercito ay mira que estamos en la casa ah cierto me la va a mandar a vos por eso me la va a mandar comisión comisión dije la diputada allá me están chillando las tripas me dice mire diputada acostúmbrese cuando andas con la plaga mango nos toca comer mire cara de cabra le vio mire mire que rica vaya este Carmencita lastimosamente también te tocó enfermarte en estos días menos menos indicado correcto ahí se te fue no estaban en los planes pero ahí se me fueron en la clínica fueron 200 ¿cuántos? 25 35 35 35 es que se fue a meter allá a Calasucia y ahora y en el segundo hospital que fue porque le dije yo mira ya que tenés seguro movete para allá mejor porque te vale mucho ¿cuánto? 524 524 con seguro imagínese sin seguro sin seguro y luego la medicina a Javi ahí me tocó comprar cuando salí del hospital me tocó comprar todas las pastillas para para la inflamación y para el dolor y también hoy luego me tocó comprar otra ¿y ahorita te consideras que andas al cien? sí porque ya me ha calmado el dolor ¿calmado o ya desaparecido? ahorita se puede decir que desaparecido porque estos días atrás sí andaba bien que todavía me andaba doliendo el otro ¿y el mal de orín cómo va? el mal de orín sí me pega por rato pero ya no como antes no, ya me ha disminuido bastante ok este ustedes se enteraron que estuvo allá no se preocuparon un poquito obviamente y se quería ir usted y no la regañaron cuando le dijeron la causa que la regañaron sí te regañaron también en el almuerzo en la cena y como refrigerio AMP y antes que vivía acá ¿cuántas cocas echaba en un día? una, dos litros y medio dijo ella pero cuando te agarra la disminuí pero que te controlábamos un poquito de escondido de escondido tomado ¿qué es lo que tienes? ah, este tenía cálculo en los riñones y aparte de eso tenía una infección pero bien pegada entonces sí, pero se gasta o sea, ya cuando tienes la infección bien puesta solo en el hospital te la quitan porque con medicina así normal no te baja tenía inflamado es que los efectos no van a ser así hay inflamados los riñones también una infección no puede llevar a la insuficiencia no es que había agarrado una zurmaña y dicen que le preguntaban le preguntaban que por qué no tomaba agua y lo que ella decía era que el agua le daba asco le daba asco y ahora te da asco dame otra agua dame otra agua y llevo cuatro cuatro llevo yo ya cuatro no, no, no pero ayer quería tomar agua de jugo no, no no, no lo dijo que ahí pero lo pegué dos veces para tomármelo cuatro jugo te lo tomaste siempre no entonces me puso el agua y el jugo y dije yo lo que me conviene más es el agua no, no, no lo dijo que allá qué bueno Carmen qué bueno vaya entonces Carmen seis mil dólares todavía disponibles o sea siete bueno siete mil quinientos más los mil de la cuenta gofami más los cuatro mil cinco mil entonces estamos hablando de doce mil quinientos dólares aproximadamente más lo de Felipe que cuando llegue le va a dar gracias supongo y un besito más los cincuenta ochenta dólares que tenemos cincuenta más lo de Paypal que va a seguir sumando mañana y lo que venga entonces estamos hablando de que unos trece mil dólares quizás se llegan se llegan a juntar entonces con ese dinero prácticamente tienen que ser milagros yo le voy a echar ganas en tiktok también que me duerma a la una de la mañana en la terraza que vaya para la terraza ahí puede gritar lo que vos querás lo que pasa es que como es ladrillo de este creo que si es necesario el repello de cemento cuando es block 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 como ese si después dejo de cobloque primero repello la capa última de cobloque y quedó bien nítida queda bonita y después lijado ajá pero como por ladrillo para repellar por metro como nueve dólares cobran si claro es caro el cemento ah lo que te iba a preguntar esto es sin incluir el corredor y los planes del corredor como están paul llegar hasta donde de cuantos metros ok como están bueno como tres metros más o menos dos metros y algo dos metros y medio pero para eso tendrían que levantar como un murito aquí de block si por eso compramos esa otra piedra ah ok se tiene que levantar un metro digo se tiene que levantar al mismo nivel de la casa o dejarían una gradita ahí no al mismo nivel al mismo nivel entonces la gradita haría para abajo para llegar esta va a ser la entrada ya principales entonces ustedes ok entonces si falta el techo y aquí a la orilla del corredor ya harían pasamano quedaría así abierto todo bueno hay quienes que le hacen postes de cemento si pero me dijo un riesgo de que salía más con dados más barato con esa clave su de ah de de metálico pues calvanizado tanto para arriba como para arriba cierto si me dijo que salía más económico como que vale 50 dólares cada tubo y me dijo que con 3 si no me equivoco hay que medirte con 3 uno y medio los dos de la orilla quizás claro pero más las vigas pero abajo iría con pasamano o iría así libre normalmente le hace con ladrillo con bloc para que no para que por los perros a veces para que no se metan con ladrillos de ese mismo y por eso estamos hablando de que se podrían ocupar 4 mil ladrillos 4 mil ladrillos estamos hablando que para el corredor para terminarlo más el techo porque faltaría láminas también para ahí quizás unos 1.500 dólares más solo para el corredor entonces Carmencita misión 1.500 eso de hacer su casa uno no es así no más le quería regalar a ella 100 dólares vaya paterna aprende mira por lo menos gracias gracias un abrazo de lo que te mandé ayer de las rositas un punto era un punto ya medio centavo Carmen hasta ahorita felicidad que está quedando muy pero muy bonita diputada 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 con la comida que va a dar a ella ni la Carmen imagina a bueno confiar confiar carmen y mira una pregunta hija así como ahorita obviamente se necesita porque lo que está todavía no va a alcanzar no va a alcanzar y ella no puede dar ahorita su número por si alguien le dice te quiero mandar una ayudita pues yo sé que hay muchas personas que a veces por el trabajo no tienen de ver todos los videos de zapagón 4k entonces pero tienes que contestar si porque ya me dije si no ya ya sé yo también antes contestaba o ya no contesta como como fue como fue ya vea para allá carmen vaya para allá vea para allá carmen vea para allá si pues por no contestar llegó hasta donde la jennifer pero se fue por donde la jennifer y se fue por donde la jennifer ah y también por allá va pero dos lados dos tres porque el otro día vi que fue la otra la andrea también ella me lo quieren quitar esto jajaja contento jajaja ¿a quién? se está burlando ya sé de quién habla